Hola, en este lindo día soleado reflexionemos sobre el inicio de la tercena Ahau, la tercena del sol. Venimos de tres tercenas anteriores, esta es la cuarta tercena de un ciclo nuevo completo del solquino, un ciclo de 260 movimientos, entonces la primera tercena fue Imish, la tercena para comprender el poder del creador en cada uno de nosotros, el poder de lo inmanifiesto, la fuerza inmensa, infinita de la que todos se origina y que existe en todo y en cada uno de nosotros. La segunda tercena fue Ix, la tercena del jaguar, esta tercena del jaguar es para comprender la magia, a partir de ese poder inmanifiesto creamos la creación, la creación de nosotros mismos, todas nuestras dimensiones, especialmente la esencia femenina en nosotros, la creación de nuestro pensamiento, de la energía en nuestro cuerpo, la luz en nosotros, tomando todas las formas posibles y la magia del control de nuestra atención. Después entramos ya con más precisión a comprender ese creador que somos, a partir de la tercena Manik, que es la que terminamos ayer, una tercena en la que entendemos la fuerza infinita, las infinitas posibilidades de las que tomamos nuestro ser, y cómo lo creamos, a partir de límites, a partir de definiciones, pero que estas mismas definiciones y límites tienen esencia infinita, que son flexibles, que puede uno cambiarlos y transformarlos en base a su propia creación, a sus deseos. Y es así como llegamos a esta tercena, la tercena del artista, comprendiendo el sol como el creador consciente de crearse a sí mismo. Ah, perdón, el creador consciente de crearse a sí mismo y consciente de ser co-creador del mundo a su alrededor. ¿Qué es un artista? Un artista es un creador que es consciente de lo que crea. Cuando tú creas algo de manera compulsiva, sin darte cuenta que lo creaste, sin precisión, sin fineza, sin ser consciente de su belleza, estás siendo hasta cierto punto un artista, pero no lo reconoces, porque no actúas con arte, con precisión, con maestría. Cuando eres consciente, afinas y vas perfeccionando constantemente lo que haces. Te tomas tiempo para reflexionar, para observar, para transformar tu punto de vista. Todo lo que hemos visto en las tercenas pasadas, aplicado en cada cosa. Cuando ves un artista que está dibujando un cuadro, un artista que está creando música, como se toma el tiempo para ver las mejores combinaciones, como acepta sus errores, como parte del proceso y va corrigiendo constantemente. Hoy es un día y esta tercena son 13 días para comprender el arte de crearte a ti mismo. Tú eres la obra de arte del artista en ti. Tu cuerpo es tu escultura y es una escultura viva, y es una escultura que no has terminado, que estás constantemente afinando, mejorando. Apréciala. Entiende su belleza única y entiende que no está terminada, que cada día con todo lo que sientes, con todo lo que haces, con todo lo que le das a tu cuerpo, lo vas recreando. La música de tus emociones es una sinfonía inconclusa, que cada día vas afinando y mejorando. Todas las historias en tus pensamientos, libros y libros y libros y enciclopedias y compendios escritos con el aire, cambian todo el tiempo y puedes usarlos con maestría, darles nuevas formas, con la flexibilidad del jaguar. El fuego de tu vida es el que creas, el que esculpes, el que utilizas para la mayor experiencia y descubrir el más grande misterio de este universo. Tú. a través de la creación de ti mismo y después volteas a tu entorno y ves los efectos que la creación de ti ejerce en el mundo a tu alrededor porque eres co-creador, porque al crearte a ti mismo estás contribuyendo con la creación del mundo, de la tierra. Y todo esto es una creación de amor, del amor que eres. observa el sol, observa sus rayos, todos los días, todo el tiempo nos llena de sus rayos a todos los que habitamos la tierra. cada uno de sus rayos es una entrega de amor porque es un pedazo de sol que se nos da a todos. El sol no nos da la luz, se hace luz y se entrega a sí mismo. es un artista que se entrega a su obra con amor incondicional, con aprecio absoluto. Apreciense, observen la luz, los soles en sus ojos, sientan el sol en su pecho, ese fuego en su cuerpo, el fuego de su vida, creando la más bella obra de arte, ustedes mismos. disfrútense, disfruten estos 13 días y recuerden que en nuestro sitio de internet pueden encontrar reflexiones para cada día del Solkin al mismo tiempo que aquí en YouTube están las meditaciones para cada día. Hasta pronto.